Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, el canal de Henry, que estamos ante una nueva sección que vamos a abrir en el canal, que va a tratar sobre el FIFA 15, como podéis ver, el nuevo FIFA que acaba de salir hace unos días, bueno, es un FIFA que le tenía bastantes ganas, ya que yo juego a los FIFA, pero no me compré uno cada año, hace tiempo que no jugaba, le tenía bastantes ganas, la verdad. Y bueno, los vídeos van a tratar sobre el Ultimate, el Ultimate Team, a no ser que ponga alguno online, que también puede ser alguno de temporada, ya veré lo que hago. Lo que he hecho en el juego ha sido muy poco de momento, por lo tanto si me dais patán es que soy patán y es que juego muy poco. He jugado creo que tres partiditos aquí, tres partiditos online, y luego en el Ultimate estaba grabando, lo que pasa es que me han metido en un partido que no era online, luego he jugado un partidito que tampoco era online y he pasado de grabarlo, porque creo que esto es más interesante, un uno contra uno online bien guapo. Algún partidito de estos de clubes, de once contra once, eso también tiene que molar, pero de momento no lo voy a tocar. Lo que os estaba comentando, esto, esto es el partido que había hecho, como podéis ver en el historial, el juego de Juego a uno, y era un jugador. Nosotros vamos a hacer un partidito, una temporada online. Antes de nada vamos a ver mi plantilla. No, no, aquí faltan cosas, aquí faltan cosas. Un segundo, porque como podéis ver son todos una panda de patas nexas, no tengo nada, bacho. Lo que voy a hacer es, al principio del juego te dan para ceder un cuadro, una sesión. Y yo me pillé a Godín. Lo tenía para siete partidos, jugué uno, me quedan seis, y bueno, dentro de seis partidos tendré que fichar a alguien, o me quedaré con esta gente, que son más malos de todas las cosas. El portero, también tengo un portero por aquí. A ti no te quiero. Porque creo que tengo un portero de plaza. Míralo, míralo, míralo. Vale. Bueno, me faltaría uno. Vamos a ver cómo vamos de todo esto. Por cierto, el delantero que tengo es bastante malo. No tengo ninguno... Qué raro. A ver. Bueno, voy a meter a este. Vale. Y... Vamos a ver el tema... El tema del delantero. Mira, vamos a dejarlo de momento porque es que no sé cómo carajo arreglar esto. Son más malos todos. Para que veamos el juego, le echamos un ojo. Vemos más o menos cómo funciona esto. Yo sí que jugué al Ultimate, pero ya no me acuerdo. No recuerdo muy bien cómo era. Yo creo que jugué en el FIFA 11 cuando esto era una expansión y no venía en el juego. Lo que pasa es que no me acuerdo. No me acuerdo si el nació en el FIFA 11 o en el 0-9. Pero como expansión fue al principio. No venía en el juego. Bueno, vamos a meterle cacho a esto con el equipo este. No, no, no. Continuamos. Somos unos valientes. Somos unos valientes. Bueno, lo dicho. Van a meterme un meneo, pero bueno. Así nos lo pasamos bien. Vemos más o menos el comportamiento del juego. Cómo funciona. A ver si nos encontramos con algún equipo cañón. Iré grabando vídeos. Iré grabando vídeos. Iremos haciendo fichajes. Fichajes y iremos mejorando el equipo, evidentemente. No voy a ir con estos mataos toda la vida. Como veis, mi equipo. Dormund Fútbol Club. Se me ha quedado el nombre Dormund. No sé por qué. Yo le había puesto los rotos. Le habría puesto los rotos en homenaje al equipo que tenía en el FIFA 11. Que es que era de coña, tío. Pero es que iban caminando y seleccionaban, los cabrones. Así que me quedé con el nombre ese. Bueno, como podéis ver, el chico este tampoco es que tenga un equipo demasiado fuerte. Será más o menos como el mío. Así que bueno, puede salir un partido. Un partido de coña puede salir, ¿no? La jornada del campeonato en el que querrán empezar con buen pie. Dan la bienvenida a la temporada. Quitar esto. Sacamos nosotros. Está todo por escribir. Oye, oye, oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Juego detenido. La madre que me parió, chico. Bueno, venga. Vamos a jugar otro, oye. Continuamos. Bueno, esto supongo que no puntuará ni nada. ¿Ha puntuado esto, tío? Espero que no. Esto ha pasado... No, 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 no. Me han dado moneditas que supongo que será por... Yo qué sé. Por quedarme en el partido o algo. No tengo ni idea. Pero evidentemente esto no puntúa. Porque me había pasado, vamos, 30 segundos. Ah, estas cosas sí que me parecen bien. Si te desconectas, yo qué sé. Entras en la partida y ves... Ves que hay lag, por ejemplo. Joder, ¿eso qué es, tío? Bueno, venga. Si me da igual con lo que me toque. Entras en la partida y ves que hay un poco de lag, o lo que sé, y te desconectas tranquilamente. Eso sí que lo veo. ¡HOLO! Bueno, venga. Y bueno, y lo que iba comentando. Entras en la partida y ves que hay un poquito de lag y te desconectas tranquilamente. Eso sí que lo veo bien. Aprende a gastar, te largas y tan contento. La cosa es que te desconectes cuando han pasado tres minutos. Eso ya no lo veo del todo bien. Pero bueno. Bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla, pero aún está todo por escribir. Buena colocación y anticipación del jugador. Bueno, ya tenemos el balón. Perfecto. Suelo jugar bastante lento. Sí que es verdad, ¿eh? ¡Bú! Menudo control, nene. A ver, por aquí. Perfecto. Porterito, venga. Ahí estamos. ¡Hostia, vaya saque, chaval! Vale, 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 vale. Voy a recibir una buena, ¿eh? Vaya tela como presiona al colega. Bien, ahí avanzando poco a poco. Avanzando poco a poco, hombre. Tranquilidad, tranquilidad. ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien que me lo ha visto el cabrón! ¡Puede aprovechar el espacio! Cortan el balón y hacen inútil la internada. Perfecto. Joder, no veas, chaval, la presión. Que lleva encima al colega. ¡Ish! ¡Eh, Godín! ¡Contrólate, hombre! ¡Uh! ¡Qué... ¡Vaya mierda pasé! ¡Hostia, cómo volan! Estos patates son la leche, tío. Vale. Perfecto. ¡Hostia, chaval! Es que el cabrón, ZT tiene... Tiene casillas el tío, ¿eh? Vale, 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 vale. Vamos a ver. Bueno. No, no. Vamos a pasar aquí de cerquita. Conecta con éxito. Vamos a hacer un centre. A ver qué tal se nos da. Eso es. Joder, por lo bien que iba. Un poquito floja, así que verdad. Pero bueno. Joder, tela con la delantera, chaval. ¿Quién es la que tiene? ¡Sí! Sí, lo he visto antes, que tenía a... A la delantera de... De oro, pero no me he fijado, tío. Bueno, yo creo que tendré que jugar un poquito un player para conseguir algún fichaje bueno. Joder, vaya tela. Y evidentemente, mejorar en cuanto... Joder, se han pegado una hostia. Hostia, se han pegado una leche, tío. Bueno, y lo que iba diciendo, que también tendré que mejorar en juego, porque evidentemente a alguien bueno, a un equipo como este, le puede ganar perfectamente. No hay ningún tipo de tongo aquí. Vamos a ver. Eso es. Mierda, me he equivocado. Ahí no. Ahí no. Muy lento, muy lento. ¡Vamos por culo, hombre! No, continúa corriendo, hombre. Vale, vale, vale. Vamos más despacitos. ¡Madre mía, que pase! Y ojito con los controles, eh. Ojito con los controles que me hacen mis jugadores, chaval. Va a pasar allá. ¡Perfecto! Joder, tío. Es que no controlan bien los cabrones, eh. ¡Uh, que se me va! ¡Uh, que se me va! ¿Fuera juego? Sí. A ver, ¿cómo tenemos esto? ¡Joder, tío! Que no ha controlado, macho. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Bueno, me están pegando un buen baño. Veo que el nombre de los rotos hace un buen homenaje, hace un buen homenaje a mi equipo. ¡Madre mía, chaval! ¡Mierda! Vale, vale. Vamos a ver. Joder, me la quitan con una facilidad pasmante. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Creo que no, es fuera de juego, ¿no? ¡Uh! ¡Vaya tela, nene! ¡Hostia! El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0. El partido se renuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Joder. Me asfixia el colega, ¿sabes? ¡Vaya, tiro! ¡Uy! Eh, que para un tiro que hago, coño. Ha estado bien, leches. ¡Oh, no, qué buena! ¡Anda! La madre que parió al portero 5 veces. ¡Hostia, chaval! Bueno, eh... Primer partido patético, ¿eh? Y otra vez el balón acaba en el fondo de la malla. Ya no creo que tenga muchas esperanzas. Debe de estar rezando para que este partido aciago por el que está pasando acabe pronto. Toda una lección de fútbol. ¡Hostia, ahora! Bueno, vaya mierda de pase. Que no he llegado. Me pasa porque he de hacer las cosas bonitas, tío. Tenía que haber pegado un zapatazo. Eso me pasa muchísimo. Eso... Quiero avisar que eso me pasa una barbaridad en los... En los juegos estos. De pillar y... En vez de pegar un zapatazo, o sea... Empiezo a dar vueltas. Pasecitos estúpidos. Y jugar en una baldosa cuando lo tengo mucho más fácil de pegar un zapatazo. ¡Hostia, cómo corre, chaval! A ver, frena, frena, frena. Eso es. Ya estamos, ya estamos, tío. Péjale de cabeza, coño. Fuera juego. ¡Hostia! Se me ha adelantado una barbaridad el balón. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Vale. ¡Hostia, tío! Ahí está el portero que sale y detiene la pelota. Es una decisión que tienes que tomar en una... Se me ha ido el dedo, tío. Quitando el balón. Joder, chaval. Es que corre. Es que corre cuatro veces más que el mío, tío. A ver. Frena, frena, frena. Frena. Que no estamos, eh. Me lo he llevado por delante, tío. Muy bien hecho. Devuelve la pelota. Juan y de coñísima, chaval. Llego yo a eso. Hay momentos aquí que en los que... Yo no sé, ¿eh? Yo no tengo esa calidad del tema de los pases manuales. O sea, yo no llevo a tanto ni de coña. Pero hay momentos en los que sí que lo piensas, ¿eh? Dices, joder, tío. Eso con un pase manual... Madre mía. Eso ha sido un chute, chaval. Bueno. Lo que estaba comentando. Bueno, que el pase manual sí que cobra un sentido cuando pasan cosas como esas. O sea, que el pase yo lo quería en otro sitio, pero evidentemente en automático no es tan inteligente. Fuera juego. Para. Yo el tema del pase manual ahí... Ahí me pierdo. Sí que lo intenté hace años con un FIFA. Bueno, no recuerdo cuál. Y... Que va, ¿eh? Imposible, macho. Imposible. Dicen que con el paso del tiempo ha ido mejorando mucho, pero... Soy muy nulo yo para eso. Toca nuevamente. Ataca directamente el valor. Y recupera para su equipo. Vale, 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 vale. Buah, chaval. Sube por la banda y busca el pase. Bueno, eh... Como ya he dicho, partido ridículo, ¿eh? Tarjeta amarilla. El árbitro ha decidido molestarle por la falta... Jugaremos otro ahora y... Y lo grabaremos. A ver qué tal sale. Coño, a ver si lo ganó, tío. A ver... Yo qué sé. Aunque sea no ganarlo, marcar un gol y... Y desbloquear el trofeo que me van a dar por marcar un gol. El partido ha tenido un dominador, claro, desde el principio. Y queda muy poco tiempo. ¡Uh! Probable que cambie la situación. He querido hacer un regate, pero creo que... Que mi muñeco no puede hacer regates. Por poquito recordemos que si estuviera en línea sería legal. ¿Tú cómo lo has visto, Rubí? Bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando... Vamos a ver. Eh... Hostia, pues estoy bastante bloqueado, ¿eh? ¿Aquí tengo a alguien? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Me cago en tú! Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. De todas formas, tened en cuenta que... Yo lo he comentado antes. Este es... Aprovechar el espacio. Tienes mi primer partido en el... En el foot. Y... Creo que es mi segundo. Online. No. El segundo no. El tercero. He echado dos antes. He echado dos con el Valencia. Que estaba el Valencia un poco over y digo, mira, vamos a probar el Valencia ahora que va... Primero, bueno, va empatados con puntos con el Barcelona. Bueno, pues, primer partido finiquitado, bastante patético todo. O al menos me dan monedas, oye. Al menos me dan monedas. Sí, sí, sí. Sé que ha sido muy ridículo. Vamos a jugar otro, tío. A ver si se me da mejor. Vamos a jugar partido, venga. Es que vaya tela, es que vaya tela. A ver. Oye, ¿cómo puedo ver? No, sí, déjame. Si yo lo que... Esto, esto, esto. Como parece que no están cansados. Por lo tanto, sí que voy a jugar con este equipo. Como veis, en química son la hostia. Oye, macho. El paquetóncio este. Joder, tío. Acabo de poner un defensa, macho. Anda, que yo también... Es que es verdad que no tengo ninguno mejor. Madre mía. Madre mía. Y madre mía. Sí que se me ha quedado con el nombre de Dormund, tío. Es el que... Así que lo cambiaré para el siguiente vídeo. A ver. Vale. Esto me gusta. Venga, coño, dale. Nene. Hombre. Y a la hora. Venga, lío. Bueno, este parece más como yo, ¿no? De media a lo mejor tiene algo más por el delantero y el centro del campo. Hoy nos vamos a ver. Pero no... No mucho más, ¿eh? No te creas que... Se fueron de vacío. Que en cuanto a equipo es... Sí, porque otra derrota hoy... Es mejor que el mío. La temporada de la peor forma posible. Venga, a ver si desbloqueamos... El trofeo. El trofeo de quemar con gol. Voy a tirar desde aquí porque no tengo... No tenía ningún compañero y... Y me iba a entrar el tío de al lado y digo, vamos a tirar. Hostia, 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 hostia. Que se me ha ido, tío. Uf, madre mía, que solo está. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la puerta. Bien, 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 bien. Vuelven a poner el balón en Józales. Aquí no hay pausas, ¿eh? Ey, ey, ey. Hostia. Vaya trabucazo, chaval. Puede jugarla con sus compañeros. No la pillo. Vámonos, porterito. Hasta las manos del... Hostia, colega. Taca en largo directamente hacia un jugador rival. Tengo que mejorar mucho esas cosas, ¿eh? Mierda. Ha venido como un rayo el tío, ¿eh? Bueno, como un rayo dentro de lo que cabe en nuestros equipos. Después veo un Cristiano o un Messi. Pasa lo que pasa, ¿no? ¡Oh, qué buena me la he hecho, chaval! Bien. ¿Qué coño hacía así en el suelo, tío? A ver, a ver. Tranquilidad. Que nos estamos liando ya. Joder. ¡Vaya tela! ¡Qué buena, chaval! Fuera, fuera, fuera. Madre mía, madre mía. Es el momento para marcar aprovechando el córner. Bueno. El primer vídeo que vaya a subir del FIFA va a ser... La toma de contacto, ¿eh? Porque... ¡Vaya tela! El momento se me da muy mal. Bueno, al menos son los botones. Más o menos. Tengo que aprender también a quitarla como la quitan ellos, tío. El tema de la presión es... Es bestial, ¿eh? Yo no sé hacer esa presión que me hacen ellos tan alucinante. Joder, cómo me la ha quitado, tío. A ver, para. Eso es. Se caía, se caía. Y al final, Pinito Veloro se queda de pie. No os liéis, hombre. No os liéis. Primero aplicó la ley de la ventaja, pero al final marcó la falta. Connolly. Sensacional la hora de devolver. Vale. Casi, 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 ¿eh? Godín. Joder, tío. Es que ni eso. Es que ni pasar así, tío. ¿Qué haces? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hostia, qué cantada, tío! ¡Hostia, qué cantada, colega! ¿Qué hostia ha pasado ahí, tío? Por cero, ¿qué haces? Bueno. Muy triste. Muy triste, ¿eh? Se han armado un buen lío, la verdad. Perdón que me dé la risa. Él lo ha aprovechado, claro. Si me he descojoneado hasta yo, tío. Vale. La defensa lo intercepta. Grenier. Joder, chaval. ¿Qué de portería puede ir dentro? Bueno, bueno, bueno. Bueno. Esto está siendo... Vamos. Es más, yo creo que cuando marque un gol me deberían dar el platino, tío, del juego. Cago en la puta. Pega, pelotazo. Ya está, hostia. Ha intentado a fallar ese tiro. Joder, tío. Juego. No sé cómo explicarlo. Como muy lento, ¿no? O sea, mi rival va a otro tipo de... de revolución, tío. Ay, que no llegó. Porque sale al corte y aleja el peligro. Grenier. Buscó el pase al hueco sin conseguirlo. Bueno, venga. Hombre, a ver si podemos marcar un golito. Leches. Se hace con el cuero con limpieza. Fuera, 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 fuera. Porque es lo que he comentado en el anterior vídeo. O sea, el patético soy yo, ¿eh? O sea, no hay que echarle la culpa a los rotos estos ni nada por el estilo porque, vamos. Qué buena. Creo que me ha querido hacer un globito. Tengo que aprender a jugar. Tengo que... Tengo que... pillar el ritmo. Joder. Vaya palizas, chaval. Tengo que pillar el ritmo a esto. Sobre todo, tengo también que aprender mucho tema de defensa. Porque sí que es verdad que van a otra revolución, tío. Primera parte con un marcador de 3-0. Hemos visto, Paco, una primera parte de... Esta segunda parte puede ser pan comido. Porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción. Adelántate, coño. Eso es. Bueno, qué cojones. No sé cómo, carajo, tengo pelotas a lanzar con este equipo, tío. Hostia. Guau, 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 guau. Que no llego, que no llego. Gracias, amigo. Gracias porque me ha perdonado, ¿eh? A ver. Hostia, chaval, qué pelotazo. En momentos así hay que quitarse el sombrero y disfrutar. Qué buena, chaval. Tenía que sacar el balón de ahí y lo hizo. No, tan fuerte no, animal. Bueno, ahí había apretado ya la X, o sea que... No sé cómo se cancela eso, tío. Abraniak. Vamos. Vamos. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Corta la bola. ¡Oh! Muy lento, muy lento. Con ejecutar de esquina. No he llegado bien ahí. A ver. A ver, por aquí hay un poquito de efecto. Los cojones hay efecto. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. El árbitro señala saque de boda. Bueno, el siguiente vídeo que suba prometo que marcaré. Va a haber algún cambio en mi equipo, ¿eh? También. Sí, porque voy... Voy a jugar un poquito a ver si consigo algún... Joder, ¿cómo corren, tío? Algún sobre... Muchísimos problemas en el centro. Si mejoro la técnica, que soy muy malo. Uy. No he hecho nada, ¿eh? A ver si voy a... Admito toda clase de consejos. Que serán muchos. Aparte de las risas que vais a meter con el puñetero vídeo este. Tiene que buscar también... Atención que hay un jugador sobre la hierba, Antonio. Uy, madre mía de mi vida. Eso tiene mala pinta, Manolo. No sé si va a poder seguir igual. ¿Quién se ha lesionado? Hace que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para... ¿Qué es eso? Venga, a ver si puedo marcar. Madre mía, chaval. Y el trofeo. Y el platino. Y el platino. Aquí hay que saltar algo, tío. Se han acercado un poquito más en el marcador. Qué raro, tío. No me ha saltado ningún trofeo, macho. Que yo marco un gol. Porterito, todo tuyo. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. Vamos a ver cómo está el tema por aquí. Un poquito. Uy, qué buena. ¡Uy, qué tiro, chaval! ¡Madre mía! Creo que no consiguió un buen contacto con el balón. Bueno, pues ya que estoy. Vamos a ver si conseguimos el segundo, ¿no? Lo persiguen quince. Ah, ya. Vamos a cambiar un poquito el juego. Eso es. Perfecto. Hostia, tío Esa a lo mejor tendría que haberlo hecho por arriba Pero era un poco ya Era un poco pro ya para mí eso Un poquito por aquí, eso es Fuera el juego Oye, ¿cómo se pone Todos en atacante? Era en el pad, ¿no? Vamos a ver Todos al ataque Todos al ataque Yo no lo recuerdo No estaba en el FIFA que yo jugué No sé si es nuevo, del 15 Lo máximo que había Era ultraofensiva Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto, vámonos, venga Pero tío, ¿quieres correr, macho? Si he puesto que ultraofensiva Pues tira para arriba, leches Vaya mierda ultraofensiva O sea, nadie arriba y nadie abajo Bien, bien, bien Dios, no sé qué cojones ha sido eso Hostia, habría que preguntarle al jugador Detenidamente He intentado hacer ahí una chuminada El efecto que ha cogido es impresionante Pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya Bueno, pues se va a acabar el partido Ha sido muy grande el tema de Haber podido marcar un gol Ha estado a punto de caer ¡Qué bien le pegó! Quiere meter presión con este córner Me siento afortunado, eh ¿Está el portero? Míralo, míralo, míralo El portero, tío La madre que me parió Que ha marcado el portero La madre que me parió ¡Hostia! Creo que esto ha sido Lo mejor del día, tío O sea No marco con nadie Y tiene que ser el portero el que me marque La madre que me parió ¡Hostia, chaval! Bueno Esto ha sido muy ridículo, tío Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Hostia, me ha hecho como en el final Espero que os haya gustado La primera toma de contacto El siguiente vídeo De verdad Voy a entrenar Porque esto ha sido muy triste Voy a aprender un poquito La La primera toma de contacto La primera toma de contacto